¿Cómo están? Hoy quiero seguir conversando con ustedes sobre los alfiles de Sarmiento Angulo. Esta semana, por ejemplo, relacionado con todo lo que hemos venido hablando sobre Néstor Humberto Martínez, se conoció una decisión de un tribunal de arbitramiento que obliga al Estado colombiano a sólo pagar 200 mil millones de pesos cuando la ministra de Transporte, que ha tenido negocios en su carrera profesional con el grupo Aval, buscaba que el Estado colombiano le pagara 1.2 billones de pesos y lo vendía como un gran negocio. Después de que Néstor Humberto Martínez participó en la junta directiva de la Casa Editorial El Tiempo y de Promigas, participó en el 2013 como asesor externo del gobierno de Juan Manuel Santos, cuando el ministro de Agricultura era Rubén Darío Lizarraldo, en la discusión de la ley de baldíos, que buscaba darle tierras baldías a agroempresarios del campo y a personajes como Sarmiento Angulo, que ha venido tomando posiciones a lo largo del país en negocios de la agroindustria como la palma aceitera. De hecho, Rubén Darío, el ministro, le tocó renunciar precisamente por el conflicto de intereses que implicaba su ministerio frente a sus relaciones con la Federación de Palmicultores de Colombia. Durante todo el 2014 y parte del 2015, Néstor Humberto Martínez participó en el gobierno de Juan Manuel Santos como superministro. Era un trío entre Juan Manuel Santos, el presidente, Germán Vargas Lleras, el vicepresidente, y Néstor Humberto Martínez como el funcionario de Luis Carlos Sarmiento Angulo en el gobierno anterior. Como superministro, puso su firma en el cómpas de la concesión Ocaña-Gamarra, que también estuvo a cargo de Odebrecht, teniendo conocimiento de las maniobras corruptas de los sobornos, teniendo conocimiento de lo que Francisco Pizano ya le había dicho años antes cuando fue abogado y estuvo encargado de todas las negociaciones de la concesión de la Ruta del Sol. En junio del 2015, Néstor Humberto Martínez renuncia a su cargo como superministro del gobierno de Juan Manuel Santos para postularse como fiscal general de la nación. Después de hacer todo el lobby, de pagar favores, llegó a ser fiscal general de la nación a partir de agosto del 2016 y fue fiscal hasta mayo del 2019, después de haber saboteado el proceso de paz con las FARC, después de enterrar todos los procesos en los que su jefe, Luis Carlos Sarmiento Angulo, estuvo involucrado sobre todo en la trama de Odebrecht, y después de haber hecho hasta lo imposible para que la muerte de Francisco Pizano y de su hijo quedara en la impunidad. Ahora concentrémonos en Alberto Carrasquilla, otro de los alfiles de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ya fue ministro de Hacienda. En el 2003, como ministro de Hacienda de Álvaro Uribe Vélez, vendió tres bancos públicos a diferentes intereses privados. Vendió el banco Bancafé al grupo Bolívar, que son los dueños de la vivienda. Vendió el banco Megabanco al grupo Aval. Y vendió también el banco Gran Ahorrar a la transnacional española BBVA. También empezó la privatización de Ecopetrol y empezó la privatización de Isagen, bajo el eufemismo de venta de acciones al público, que realmente es entregarle empresas del Estado al sistema financiero internacional. Desde el 2005, el ministro Carrasquilla impulsó tres leyes fundamentales para los verdaderos dueños de este país, incluyendo a su jefe, Sarmiento Angulo. Una ley de reforma pensional, que benefició al grupo Porvenir. Mira, una ley de zonas francas, que benefició a terratenientes y a los hijos de Álvaro Uribe Vélez, Tomás y Jerónimo. Y una ley de estabilidad jurídica, que está en función de proteger los intereses de los dueños de los negocios y no los intereses de los trabajadores. En 2007, Alberto Carrasquilla renuncia al Ministerio de Hacienda de Álvaro Uribe Vélez y vuelve a ocupar el ministerio solo hasta el año pasado con Iván Duque. En medio de todo este tiempo, lo que hizo Alberto Carrasquilla fue trabajar en el sistema financiero y en sociedades con capitales en Panamá y en diferentes paraísos fiscales. Fue directo de su propio fondo de inversión y también trabajó con un fondo buitre que se llama Configura Capital, que le compra cartera mala a diferentes bancos y a diferentes fondos, entre esos a sus amigos y a sus jefes, como el Grupo Bolívar, como el Citibán y también como el mismo Grupo Aval. Recuerden que Alberto Carrasquilla también modificó la legislación colombiana para facilitar el endeudamiento de los municipios con el sistema financiero, supuestamente para construir acueductos, lo que desde hace muchos años se conoce como los monos Carrasquilla. Y en los últimos meses ha tenido que enfrentar los cuestionamientos porque cientos de municipios del país están endeudados con el sistema financiero y no tienen los acueductos y uno de los personajes que más se ha beneficiado de toda esta operación que se paga finalmente con nuestros impuestos es el actual Ministro de Hacienda de Iván Duque, Alberto Carrasquilla, que está en función de los banqueros y del Grupo Aval. Con esto terminamos por ahora la serie de videos sobre los alfiles de Sarmiento Angulo. Espero sus comentarios, sus preguntas y por favor, si esta información les parece importante, compartanla y síganme en mis redes sociales.